Nos sorprende que la vicepresidenta Rosario Murillo ataque a medios de comunicación en que difunden noticias relacionadas a la cantidad de casos de COVID-19, afirma el sociólogo Cirilo Otero. La señora Murillo ha tenido ese comportamiento desde siempre. Es grosera, es ofensiva y dice lo que ella hace, dice que la demás gente lo hace. Entonces no me extraña, me parece que es consecuente con su manera de ser. Ahora, yo creo que no es ningún delito informar lo que uno mira. Otra cosa es como hacen la gente del Carmen, que levantan falso y dicen que se murió una persona que no es cierto, que otra está en agonía que no es cierto, que ya resucitó, etc. Eso son, me parece, esas noticias falsas. Y yo creo que tienen que legislar antes de tomar decisiones de ese tipo. Me parece bastante vergonzoso que llegue a esos niveles la dictadura de prohibir hasta que uno pueda escribir o no en el Facebook o en cualquier otro medio. Otero refiere que el gobierno no quiere admitir que hay más muertos por la pandemia de los que el Ministerio de Salud reporta. El Ministerio es una institución totalmente sumida a lo que diga el Carmen. No tiene autonomía, no son capaces de dar un informe real a la ciudadanía. Y entonces vamos a tener profesionales ahí mediocres que están diciendo cosas que no son ciertas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.